Creo que se debe al trabajo que hemos hecho, que el grupo está comprometido y creo que todos estamos yendo por el mismo camino. Todos tenemos un nuevo pensamiento y queremos hacer las cosas bien y creo que lo estamos reflejando. Un partido complicado, un partido duro. Siempre todos los partidos que hemos tenido contra Comercio creo que han sido complicados, tanto de visita como de local. Pero ahora esperemos el domingo hacernos fuerte local, cosa que no hemos estado haciendo. ¡Gracias!